Hace 5.000 años los equipos se lograron desarrollarse El objetivo de Egipto se encuentra al noroeste de África Limitando con el mar mariterráneo y al este del mar rojo Sobre la arquitectura y la escultura de la cultura egipcia La arquitectura es muy reconocida por sus grandes monumentos a base de piedra o ladrillo cocido Que normalmente son pirámides, obeliscos o templos Los antiguos dibujos egipcios los hacían hombres y mujeres en barros, en papiros y piedras Yo soy el rey de Egipto Yo mandaba a los ejércitos Juzgaba a los criminales Y controlaba a los templos Como dijo mi compañero yo les voy a hablar sobre la variable La variable cuantitativa se expresa en números Tenemos la discreta que se expresa en números enteros Y las continuas que se expresan con números decimales En la variable cuantitativa se expresa en palabras Tenemos las nominales que se expresan con nombres diferentes Y tenemos también las ordinales que se expresan en un orden o nivel Acá como se ve, acá hay dos señales que juegan al fútbol Esta es la frecuencia absoluta Acá también se ve que en el trompo hay 6 niños que juegan trompo, que juegan 15 En el momento un 0 Para que llegue a 25 son 6 Que se iban a 150 Esto es 0.36 Ahora haremos el trompo Que se iban a 8 entre 25 Realmente contento y satisfecho de estar participando En esta fiesta pedagógica Observando los logros que tienen los estudiantes Hemos visto el tema artístico Realmente sorprendendo Como a través del arte Nuestros jóvenes se están identificando Y viviendo ese amor a la cultura peruana Aquí en las áreas Viendo lo fundamental e importante De conocer también la historia universal Y ver el manejo del tema matemático Excelente y satisfecho Por los logros que vienen precisamente socializando nuestros queridos estudiantes Felicitar también a los docentes Que es un parte importante en esta actividad Definitivamente, desde el director Quien es el que precisamente el líder Que organiza, planifica El equipo directivo y los docentes Articulando con los padres de familia Que son los aliados fundamentales en este proceso Las felicitaciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!